Muchas gracias, un saludo para tu titlan. Carlos, un final inesperado, pero lamentablemente a tu favor, afortunadamente. Sí, pues, como digo, yo estaba boxeando, haciendo lo mío, era la estrategia, golpear y salir, y pues el rival me estuvo dando cabezazos desde el primer round, fueron los golpes más duros que sentí fueron de su cabeza, pero pues, supimos boxear y sacar la pelea. Ibas arriba en las puntaciones, estabas dominando, sin embargo, ya el tailandés estaba reaccionando cuando vino Espinal Sorpresivo. Sí, bueno, pues él le estaba entrando mucho con la cabeza y ya estaba reaccionando, me agarró con un gancho en el sexto round, pero pues gracias a Dios estábamos con buen aire, estábamos boxeando y pues así íbamos a seguir. Finalmente le diste la medicina que necesitaba, que le habías prometido. Ya, esta era su medicina y pues ahí le estábamos dando, ¿no? Pero esa frase que decías que iba a rezar como un perro, dijiste, ¿cómo fue la frase? Como perro arrepentido, con la cola entre las patas y con el ciclo partido. Ahora bien, ¿es el campeón que te esperabas? ¿Sentiste los golpes como tú esperabas? ¿O fue de otra forma ya a la hora de la pelea? No, bueno, es un rival fuerte. Yo lo sentí nada más que iba para adelante, metiendo mucho la cabeza, pero yo sentí que iba a ser una pelea más cerrada, ¿no? Yo me sentí muy arriba, muy fuerte y pues boxeando, ¿no? ¿Qué te faltó? Ya eres campeón del mundo, sin embargo, ahorita una autoclítica, Carlos. ¿Qué te faltó de mostrar más el ring en esta función? Pues sí, cuidarme un poco más de la cabeza, ¿no? Un poquito más de experiencia para saber esquivar esos golpes de cabeza y... Con Rosario, bueno, pues finalmente se logró el cometido de Carlos ser campeón mundial. Gracias a Dios, oiga, se trabajó mucho para eso, era la ilusión de todos nosotros, principalmente de él. Trabajamos especialmente para hacer así la pelea. Desgraciadamente, pues hubo un cabezazo, pero la pelea la llevábamos muy bien trabajada y bien planeada. ¿O en algún momento en el que el tailandés atacó fuerte a Carlos? No, sí lo atacó, sí lo prendió con algunos golpes, lógico, pero nunca se quedó parado. Así estaba la estrategia de que golpeara y saliera, nunca se quedara parado. Hasta el décimo rago teníamos pensado en noquearlo de ahí para adelante. O sea, se estaba haciendo la pelea que se tenía proyectada. Así proyectada, exactamente. Hasta el décimo rago teníamos pensado en el onceavo y atacarlo para noquearlo en el once o en el doce. Ese era el plan. Don Rosario, pues muy amable, muchas gracias. Ángel, a ustedes, gracias. A la hora de pelear, ¿no? Yo simplemente me preparo y salgo a pelear con todo. ¿Con quién te gustaría pelear ahora? ¿Quién pasa? Porque ya eres campeón en el mundo, ¿qué dices? Quiero con este. Me decías que querías poner incluso más adelante con el argentino, con este... Con Omar Narváez. Bueno, me gustaría hacer la bonificación del título. O quizás hasta con Edgar Sosa, ¿no? Que también anda por ahí. Carlos. Porque es un gran campeón que tiene México, pues nos gustaría enfrentarlo. Carlos, muy amable, porque estas palabras para boxeo no cago de informe. Muchas gracias. Esa medicina fue medicina. Aquí está la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias.